Estamos con Marta Alema, jugadora de Maquinaria de Bremencino. Marta, ¿cómo has visto el partido? Bueno, pues la verdad es que fueron superiores en todo momento. No hubo un momento en que tuviéramos el hilo del partido. En ningún momento pudimos saborear la victoria. Entonces creo que es una justa victoria para el equipo local. Y bueno, sabíamos que iban a salir así de duras y la verdad es que no estuvimos a la victoria. Bueno, muchas gracias Marta. Gracias.